Bueno, buenas tardes, soy Gustavo Urso Marzo, pertenezco a bodega Terraza de los Andes, en una bodega que se encuentra en la provincia de Mendoza, Argentina, y bueno, estamos presentando acá nuestra línea, nuestro confolio de vino. Tenemos una línea que es nuestra línea parietal, donde tenemos, en este caso, Sina, Manuel y bueno, Cabernet Suñol también. Es una línea que buscamos expresión, fruta, dificidad de la variedad, pero un vino que sea elegante y fácil de tomar. Después una línea intermedia, que es nuestra línea, nuestro segmento reserva, donde buscamos más estructura, más complejidad en el vino, y un vino que tiene más persistencia, más largo en boca. En la línea reserva también acá tenemos Malvé, Cabernet y Sina, o reserva. Y después nuestro vino ícono, nuestro vino, digamos, top, es la línea fincado, que es un vino donde buscamos tener el máximo de expresión de la variedad, tanto en el Malvé como en el Cabernet. Bueno, en este caso estamos degustando y haciéndole probar a la gente los vinos de los tres segmentos, y un poco creo que es muy interesante que se hagan este tipo de eventos en Costa Rica, porque eso ayuda mucho a acercar al consumidor al vino, y que el vino también se acerque al consumidor, y me parece muy interesante. Realmente, bueno, el evento, como ustedes han podido ver, es realmente excelente a nivel de organización y de presentación de los que están.